Argentina.ar, el portal oficial de promoción de la República Argentina. Cuando yo dije, ah, me de tango, aparecen los Beatles y chao, loco. Empezó otra historia conmigo. Junto con los Beatles aparece Julio Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico. Y recién ahí me empiezo a reavivar de que lo mío pasa por el tango. Pero a mí los Beatles me comieron la cabeza. Yo te voy a tocar y este de ellos. Te lo voy a poner con un tema nuestro. ¡Gracias! 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 Argentina.ar, el portal oficial de promoción de la República Argentina.